Namor, buenos días, gracias por recibirnos. Cronológicamente, el día lunes tuvieron que asistir a un vuelco allí en el ecobarrio. Sí, exactamente. Buenos días a todos y a su equipo de trabajo. El lunes, alrededor del mediodía, tuvimos que asistir a un vuelco a la calle 2 de Abril, un R12 que, bueno, venía desde sur a norte bajando, y tuvo un desperfecto mecánico y volcó. Venía con su familia, fueron solo daños materiales, su familia no sufrieron ninguna anomalía por los golpes. Ninguna herida de gravedad. Ninguna herida de gravedad ni nada. Igual fueron atendidos y derivados a la sala de primeros auxilios del barrio. Exacto, exacto. Estuvo la ambulancia, tuvo policía, tuvo bomberos, y ellos fueron derivados a la salita de primeros auxilios y revisados por los médicos del hospital también. El protagonista nos decía que venía bajando con los tres chicos a bordo, y que, bueno, se le cortaron los frenos. Exacto, venía con toda su familia, y es como te decía al principio, venía bajando, venía desde sur a norte, y, bueno, volcó, volcó, porque sabemos que esa bajada es bastante contundente, y, bueno, no hay mucho espacio tampoco entre las viviendas, y el camino es una calle muy angosta, y, bueno, fue una desgracia con suerte. Así que, peligrosísima la situación, porque se le cortaron los frenos. Se le cortaron los frenos, y, bueno, volcó a causa de eso, de quedarse sin freno, no sé, mordió la puneta. El joven explicó que intentó frenarlo contra el cordón, contra un tope, pero lamentablemente el auto subió y terminó volcando. Exactamente, exactamente, y con suerte, porque abajo estaba trabajando una máquina del municipio, y, bueno, fue una desgracia, como te decía, una desgracia con suerte, y, sobre todo, que a la familia, a los chicos, y a ninguno sufrió heridas graves, ¿no es cierto? Daniel Merino, ¿qué pasó esta mañana en la comisaría? Bueno, hoy, alrededor de las 8 de la mañana, se nos da aviso de un principio de incendio en el taller de la comisaría, aquí en pleno centro. Bueno, rápidamente, hacia allí sale la primera dotación, teniendo en cuenta que es un lugar céntrico, con la peligrosidad que eso implica, las viviendas que hay cercanas, cercano a la municipalidad también. Ese sector es lindante a todo lo que es oficina de catastro del municipio del Bolsón, con mucha documentación en papeles. Así, esto es así. Bueno, allí se nos alertó, salimos para allá, con mucho latino, la gente que estaba ahí de guardia, los compañeros de policía que estaban ahí de guardia, entraron al taller vaciando un matafuego sobre el fuego, y, bueno, con eso lograron contener un montón las llamas hasta que llegamos nosotros y terminamos de enfriar. Daniel, ¿cómo habría comenzado el fuego allí? Bueno, ellos tienen ahí en el fondo un fogón, aparentemente ha quedado algún palo o brasas encendidas, estas cayeron del fogón sobre unos materiales de plástico y unos trapos que habían ahí. Merino, en tal sentido, momentos de zozobra, porque cuando ustedes reciben la alerta de un incendio en el corazón de la manzana de la unidad 12, que une municipio, y a 50 metros tienen un hospital, y a 30 metros en línea recta tienen un hogar de ancianos, no es un panorama fácil, ¿no? No, 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 por supuesto, y es por eso que se responde, y más estando involucrada otra fuerza, bueno, se responde obviamente con la debida premura al caso. Así que no se quemó el espacio, esta oficina no se quemó, fue solamente un descuido. Sí, fue un descuido, afortunadamente quedó sobre unos trapos y unos plásticos viejos, bueno, ellos tienen ahí en reparación algunos móviles y demás, bueno, afortunadamente no perdieron todo ese material. Bueno, en amor, hablamos de la actualidad del cuartel, ¿ha podido reponer neumáticos? Bueno, sí, como le venimos diciendo siempre, nuestra honorable comisión directiva, haciendo un trabajo impecable en la administración del cuartel, y lo que pedimos, obviamente, nunca es en vano, tenemos respuestas automáticamente, así que hemos pedido las cubiertas de todos los móviles del camión Cisterna, se le han comprado dos cubiertas delanteras, al móvil 8, que es la unidad de rescate, se le pusieron dos cubiertas de taco delantera por el invierno, y a la ambulancia, que ya la tenemos operativa hace un par de meses, también se han engomado, se le pusieron dos cubiertas nuevas adelante, y bueno, venimos avanzando a pasos gigantados, como siempre le digo, nuestro cuartel es uno de los cuarteles de la provincia que está saneado y viene con una administración impecable, así que bueno, contento con eso, y obviamente, todo lo que se viene pidiendo para el cuartel se viene cumpliendo como tiene que ser, ¿no es cierto? Y en tal sentido, destacar que en estos momentos se está haciendo la ampliación del asfalto sobre Avenida Rivadavia, que va a ser calle Rivadavia próximamente, y esto, valorar la posibilidad de que tengan un acceso mucho y un egreso más rápido, ¿no? Exacto. Esto fue también una gestión de nuestra honorable comisión directiva, cuando vino la gobernadora y el intendente a visitar el cuartel, hace un par de meses atrás, le hicieron el pedido formalmente de que el asfalto llegara hasta la calle Güemes, porque llegaba solo hasta el polideportivo, así que bueno, se ha hecho esa gestión y no han respondido, ustedes ven que se está haciendo la obra, y bueno, esto nos va a facilitar un montón de cosas, no solo el acceso rápido, sino también la tierra, que se nos estropeaban todos los equipos, las computadoras, con la tierra del verano, pero bueno, va a quedar excelente, y va a haber también un estacionamiento a 45 grados para unir el asfalto junto con el estacionamiento del cuartel. Jano, ¿cómo están de personal, de recursos humanos, de bombero básico? Nosotros de personal estamos excelentes, tenemos la cantidad de bomberos para cubrir, para cubrir este... ¿Cuántas dotaciones? Tenemos 33 bomberos, de los cuales tenemos una dotación por semana, por día, de un chofer y 3 o 4 bomberos por noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana, y bueno, con eso tenemos para cubrir las necesidades que tiene la ciudad. También tenemos... ¿Cuál es el tiempo de pandemia, Jano? ¿Están concurriendo todos tan normal? ¿Lo hemos escuchado, comentario en la calle, que sí están un poco flojos de personal? ¿Nosotros flojos de personal? No, 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 nosotros lo que tenemos ahora del minuto cero con la pandemia, tenemos un protocolo que se bajó desde el Consejo Nacional de Bomberos, no podemos estar más de 4 o 5 personas dentro del cuartel, entonces, desde ahora que se había ampliado hasta 10 personas en casas de familia, nosotros seguimos con el protocolo del minuto cero, no activamos autorización para estar más de 4 o 5 personas, como decía, acá adentro, y no estamos flojos de personal, estamos cubriendo... La llamada viene rápido. Viene rápido, tenemos a veces 3 dotaciones esperando, una trabajando o dos trabajando, y una dotación en la central para cualquier otra salida. También tenemos el destacamento más inogado, con 3 bomberos y un jefe, que también está presto en la zona con una camioneta 4x4, con un tanque de agua de mil litros, con espuma, por cualquier cosa que sugieren en la zona. Bueno, correcto. ¿Se vienen cambios en el partero? ¿Alguna modificación a futuro? Siempre hay cambios, y todos los cambios son buenos, pero bueno, por ahora, como te decía, se está trabajando en conjunto, tanto en comisión directiva como con jefatura, tratando de avanzar, y que al cuartel no le falte nada, tanto en equipamientos y en móviles, lo que sea. Estamos esperando la compra que se ha hecho antes de la pandemia grande, que está por, bueno, en cualquier momento está por arribar al país, y bueno, y ahí será presentada cuando llegue, ¿no es cierto? Muy bien. Merino, en amor, muchas gracias. A ustedes. Ahí teníamos la palabra del jefe y el segundo jefe del cuerpo activo del cuartel de...